Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título No sea vergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos capítulo 2 versículo 11 dice así Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué interesante que hay alguien, en este caso Jesús, Que no se avergüenza de llamar a los seres humanos hermanos. No se avergüenza. En el mismo Hebreos encontramos un ejemplo del Antiguo Testamento De cómo es que el ser humano puede decidir a quienes amar y de quienes no avergonzarse Aún en las circunstancias difíciles o peores que puedan estar pasando las otras personas. Aquí nos referimos al ejemplo a Moisés. El mismo libro de Hebreos, hablando de Moisés, para ejemplificarnos, Para que comprendamos un poco más cómo es que Jesús no se avergüenza de nosotros. Hebreos nos pone un ejemplo de cómo Moisés no se avergonzó de su pueblo, de sus hermanos. Hebreos 11, 24, 26 dice Hebreos nos pone Un ejemplo y nos dice Revisemos la vida de Moisés Moisés cuando se hizo grande Dice que decidió Rechazar Todos los privilegios que le venían por delante Y es más La literatura Nos dice Que en realidad Él iba a ser el próximo faraón Él iba a ser el próximo faraón Sin embargo Él rechazó Esos honores, privilegios, el poder, la fama, la riqueza, todo Porque no tuvo vergüenza de sus hermanos Los esclavos Los hebreos Los que hacían el trabajo allí de servidumbre Esa fue una decisión que realmente muestra Que cuando alguien decide no avergonzarse de su familia Decide amarlos Y los ama en la condición en que estén En este caso del ejemplo de Moisés Moisés no se avergonzó Y no dijo él Ah, son esclavos Yo soy acá de la realeza No Él tampoco dijo Bueno, creo que son unos hebreos Que tal vez somos familia Pero Allá, lejana No Él rechazó Lo que humanamente alguien sueña y desea y quisiera Para identificarse Con sus hermanos Pero ese ejemplo de Moisés se queda corto Se queda pequeño Cuando nosotros vemos Quien es Jesús Quien es Jesús Ah, Jesús No solamente se identificó con nosotros A pesar de nuestra circunstancia Viviendo en la esclavitud del pecado Pobreza espiritual Todo lo que podemos imaginarnos Sino que también decidió Ser nuestros hermanos Y darnos ahora Todos los privilegios De un verdadero hijo de Dios Incluyendo por supuesto La vida eterna Con Cristo Jesús Con el Padre y con el Espíritu Santo ¿Implicó un costo? Claro que sí Claro que sí Pero Jesús Siendo el Creador El Rey de Reyes El Todopoderoso No se avergüenza De llamarte Hermano No se avergüenza De llamarme Hermano Tenemos un hermano mayor Que se llama Cristo Jesús No se avergüenza de nosotros Por eso le decimos Te amamos Jesús Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Por eso le decimos No se avergüenza No se avergüenza De tu salvación No se avergüenza No se avergüenza No se avergüenza